Por otro lado, en temas internacionales, GoPro anunció que el próximo año lanzarán al mercado un drone en el que se podrán colocar cámaras de la compañía y funcionará a base de cuatro motores. Nick Woodman, el fundador y CEO de la compañía, no dio a conocer las características específicas que tendrá este nuevo dispositivo, que estará disponible a partir del segundo semestre de 2016. De acuerdo al The Wall Street Journal, indica que el precio de este drone oscilaría entre los 500 y los 1500 dólares. Lo que sí especificó Woodman es que será para uso comercial, por lo que no será necesario tener certificados para conducirlos, más bien para uso doméstico, porque si fuera comercial, digamos, hay empresas inmobiliarias, etcétera, que realizan fotos aéreas con estos drones y tienen que tener una serie de permisos, esto ya en México como en los Estados Unidos. Es una regulación que acaba de emerger relativamente hace poco. Por otra parte, en la conferencia Recode, patrocinada por el Wall Street Journal también, se dio a conocer que la compañía también entrará o estará lanzando un gadget que tiene 360, más bien puede grabar en 360 grados porque son muchas cámaras colocadas en un semicírculo. De hecho, ahí tuitearon el prototipo, todavía no está por supuesto comercial, pero vaya que ha sido un fenómeno GoPro que de hecho sus acciones hoy subían bastante ante estos anuncios, sobre todo porque han llegado nuevos jugadores como Sony, que están lanzando también cámaras para deportes extremos. Woodman es una gran historia emprendedora porque comenzó prácticamente en una combi, siendo surfista, quería tomarse fotos y grabar justamente sus hazañas en el surf y no encontraba y fue así que inventó la GoPro en sus versiones iniciales y luego ha ido evolucionando cada vez más refinada. El precio de su acción remontó 6.63% ubicándose en 56 dólares con 81 centavos por título. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.